Estamos tratando de innovar con la plataforma Huacurari, estamos nosotros un poco poniéndonos a la cabeza de la innovación en la provincia. Y la escuela técnica, esperamos que sea el factor de innovación que movilice al resto de la sociedad, que movilice al resto de la escuela para que la innovación sea parte de nuestra experiencia escolar. Y no que el chico tenga que aprender fuera de la escuela las cosas que la sociedad contemporánea le está demandando, que la robótica se haga fuera de la escuela, que la programación se haga fuera de la escuela. No, dentro de la escuela queremos que se haga todo lo que tiene que ver con el mundo del desarrollo tecnológico que le sirve al chico de una escuela técnica para insertarse en los mercados de trabajo. Existe la ley de educación técnica profesional, a la cual en Misiones le corresponde un porcentaje y en base a esa polinómica la jurisdicción presenta esos planes de mejora, esos proyectos de inversión al INET, se evalúan y se le entregan los fondos para que se ejecuten. Misiones particularmente viene trabajando muy bien, venimos la verdad que con una relación muy fluida, se presentan planes de mejora, se ejecutan planes de mejora y bueno, estamos yendo por el camino para lograr esa, para que le llegue a todo, a cada rincón de la provincia de Misiones. Nosotros recibimos en esta oportunidad un kit de TICS, cañón, pantalla, impresora y bueno, es importante para la escuela porque nosotros hace 8 años que estamos existiendo y hasta ahora no tenemos ningún equipo de informática, digamos, como para que los alumnos tengan, o sea, hagan más pie, digamos, en todo lo que tenga que ver con las TICS. ¿Qué actividades van a desarrollar con estas nuevas herramientas? Los equipos grandes que vamos a recibir es importante que por lo menos los chicos tengan una información, ¿no es cierto?, o por lo menos puedan aplicar lo que están aprendiendo en el aula. Recibir equipamiento tecnológico, ¿no es cierto?, en el caso de TICS es importante porque a los alumnos le va a traer aparejado la posibilidad de trabajar con computadoras, en el caso de los albergues estudiantiles, por ejemplo, aires acondicionados, equipamientos de frío, también colchones, le va a generar las condiciones óptimas para que el alumno pueda estudiar y pueda aprender de la mejor manera posible. Gracias.